Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Seven Deadly Sin Grand Cross Y en el día de hoy chicos os traigo ni nada más ni nada menos que una tier list bastante interesante Porque no está hecha a opinión personal como normalmente la suelo hacer y suelo evaluarla y demás cosillas En el día de hoy os traigo una tier list la cual está hecha por una página, vale, no estoy promocionando la página Si no estaría diciendo el nombre y demás cosillas Una página la cual pues básicamente suele hacer varias reseñas de muchos juegos en general Ya se agacha, ya no se agacha, quiero decir muchos juegos en general Y esta página suele ser bastante famosa en Japón Así que vamos a ver que tal, también os digo, subí un vídeo el mes pasado Y obviamente esta tier list se actualiza en cuanto puede, en cuanto meten personajes nuevos al juego Así que obviamente hay bastantes cambios desde la última vez que la miré Que la última vez que la miré fue el mes pasado, antes incluso de la colaboración de Overlord Así que hay muchos, muchos cambios que vamos a notar de manera bastante fuerte, ¿no? Así que bueno, ahora os voy a comentar todo el tema de los criterios que sigue y demás cosillas esta tier list Pero antes que nada me encantaría que te dejases un pedazo de like si te gustan este tipo de vídeos Y una suscripción que de verdad que lo agradezco en el alma Y chicos, de verdad, estamos rozando la fina línea de los 20.000 Os agradezco mucho el apoyo, las suscripciones En el Discord también sois super buena onda Estáis hablando entre vosotros, hacéis amigos y demás La verdad que está eso muy, pero que muy bonito Aparte ya no amigos, sino que de por sí os ayudáis entre vosotros Si tenéis dudas de Grand Cross, si del Black Clover, si de Jujutsu En fin, habláis de infinidad de juegos, habláis de infinidad de cosas Y sinceramente te recomiendo encarecidamente que te unas Porque créeme que te lo vas a pasar de puti madre Así que nada chicos, ya esto es el último spam que hago Y si quieres seguirme en redes sociales pues te lo agradecería, ¿no? Para que ahí suban las cosillas y podamos hacer cada vez más y más cosas, ¿no? Lo mismo me ofrecen una colaboración guay En la cual pues os puedo promocionar algo que os venga de lujo Y bueno, las típicas cosas, ¿no? Pues yo lo dejo por ahí, todo el apoyo es bienvenido Y nada, vamos a comentar ya de ya Ok, dice por aquí Criterios de evaluación para la clasificación general de los personajes más fuertes Porque la tier list está basada en eso Evaluar la fuerza cuando se usa de manera óptima Las clasificaciones se basan en la composición de grupo Para maximizar rendimiento y fuerza de utilizar el equipo Ok, sin más, la verdad, sin más Tiene énfasis en el PvP Es decir que esta tier list se basa en el PvP Y en los personajes de uso frecuente Que están altamente valorados Dice, se considera que los personajes que tienen una gran cantidad de contenido Es decir, para usarse en varios modos Pues están más arriba, más abajo Y dependiendo de eso pues lo han puntuado Y lo han posicionado en esta tier list Así que vamos a ver La tier list La parte número C Es decir, el tier más bajo Tenemos a Gryamor Tenemos a Hawk Tenemos un poco los personajes del inicio Lo cual no lo veo muy descabellado Lo veo bien que estén ahí Porque ni se usan en PvP Ni se usan en PvE El tier B En el tier B ya entran un cojón más de personajes La verdad Sí que es verdad que... Bueno, ahora veremos el tier A La verdad, pero... Hay personajes a lo mejor que tal vez subiría Como la Elizabeth Porque la Elizabeth azul... Es que había varias Elizabeth Varias Liz, perdón Las Liz del pelo rojo rosita Había varias Y había una que era muy, muy buena Que era básicamente para el farmeo del fuerte Solgris Me imagino que el azul no era Creo que era roja, ¿vale? Así que no veo mal la tier B La verdad que no la veo mal ¿Vale? Según el posicionamiento que han seguido Y demás Y demás Yo creo que está bastante guay Bastante acorde Luego, el tier número A En el cual, pues... Ahí está Aquí está la Elizabeth ¿Vale? Si pinchamos nos lleva... Nos lleva a lo que hace Esta es la Elizabeth que yo decía La Liz Que básicamente... Bueno, le han dado un 7, un 7 Nivel de dificultad B Por el PvP un C Rivalidad un C Era obvio Vuelta una B Y esto es efectivamente lo que la sube al tier B Que le dan una S En usarse de cuarto Porque su pasiva Está muy tocha Porque básicamente Aumenta la eficiencia de las manmorras Con límite de tiempo ¿Entendéis? Es un muy buen personaje para eso Así que no se merecía menos Por lo demás El A desde el guild boss Y los demás personajes Pues sí que es verdad Que están un poco chungos, ¿no? Aunque Personajes de colaboración Como Eleven o Jim No se usen ¿Vale? Porque no se usan Yo los subiría incluso un tier más Porque son personajes bastante buenos La verdad En PvP se puede seguir usando a Jim A Eleven a lo mejor no Pero yo creo que A Eleven lo que le pasa Más que otra cosa Es que Muy poca gente sumoneó por ella Entonces Prácticamente casi nadie la tiene Entonces es algo pues bastante raro, ¿no? Yo si vuelve la colaboración de Stranger Things La conseguiré sí o sí Porque en su día No la pude conseguir Porque estaba pobre Literalmente pobre De diamantes Así que bueno Por ahí está No me parece del todo mal La tier list Han puesto a Monspeed Incluso ahora que le han metido reliquia Recordemos que esto está actualizado Hasta la información Del aniversario de la Elizabeth Atributo Luz Reina Así que me parece un poco A ver Sí que es verdad Que Monspeed Tampoco es que se use mucho Pero lo subiría un tier más Su reliquia es bastante No está nada mal La verdad No es que sea Una cosa increíblemente Ultra tocha Pero No creo tampoco que se merezca Estar en la misma O sea ¿En qué te basas para poner a Monspeed Aquí junto con Bang? Quiero decir No sé Suelo un tier más ¿No? A mi parecer ¿Vale? A mi parecer Ya esta página pues obviamente Opina otra cosa No sé qué opináis vosotros Vosotros chicos Podéis opinarme Comentarme Todos vuestras Tipos de opiniones Por aquí abajo En los comentarios Que la verdad Que lo agradecería Para leerlos Y así Estar al día De lo que pensáis Vosotros Mis panas Y siempre me interesa La verdad Siempre estoy leyendo comentarios Todo el rato Es una de las cosas Que más me gusta hacer Leer y leer Y leer y leeros La verdad Está bastante guay Y luego tenemos por aquí El A plus ¿Vale? El A plus En el cual pues entran Estos personajes Que la verdad Que la de King of Fighter Esta señora de aquí Como que no la Subiría tanto ¿Entendéis? La de color verde Voy a ampliarlo un poco Ahora que estáis viendo Las tiers ¿Vale? Voy a ampliarlo Un poquito Para que se vea Un poco mejor Vaya Quizás lo voy a reducir Un poco más Que se ve Ahí está Yo creo que bien En la tier A plus Bueno Tenemos personajes Que son muy útiles Para farmear cositas Como Zaratras Con el Belmoth Como esta señora También para el Belmoth Quien más Podríamos Es que me parece Un poco de aquella manera A ver Helbrand Con su reliquia No está mal Scano rojo Es que La tier me parece Un poco de aquella manera Porque Hay personajes Que sinceramente Están muy atrasados Y que son bastante Inútiles Y que están muy arriba Por ejemplo Taizo Entiendo que esté bastante arriba Por su reliquia Por su pasiva Y de las cosillas Gintander Su pasiva No es tan mal Pero personajes Como los de King of Fighters Los bajaría un poco Ya La verdad Y la Merlin De Ragnarok Que es completamente Un fracaso O es prácticamente Inútil También lo cambiaría Hay cositas aquí Que la verdad Que no me No me hacen Mucho click En la cabeza La verdad O la Lily Awakened Esta Que ya está Muy desfasada Ponerla también Al nivel del Meliodas Los Ben Con Meliodas Demonio Azul Es un poco rarete Sinceramente Chicos Pero bueno Ya os digo Es la opinión De la página Luego En la Tier S Tenemos ya personajes Nuevos de colaboración Como viene siendo Cocitus Tenemos a personaje No sé por qué han puesto A Ludomargareta Ahí A ver Entiendo que es porque En el PvP No sirve de una merda La Ludomargareta De verano Y es más para Nidhogg Es muy buena para Nidhogg Que otra cosa Pero sin más Luego Yena Así que es verdad Que no está mal Que esté aquí Quizás incluso Lo subiría un poco más Porque es una Un support Increíble Para el Team de Humanos Al igual que Hendrickson Para el Team de Demonios A ver Aquí veo personajes Como el Meliodas Los Ben de Ragnarok Que lo incluso Bajaría un poco más No sé No me gusta No me gusta mucho La verdad Esta tier list De momento No es que esté Muy acorde A ver Obviamente No está acorde A mi pensamiento Por algo No la he hecho yo La he hecho Pues la propia página Esta Es lo que considera ¿Qué estáis pensando Vosotros ahora mismo Chicos Es que No pensáis Que hay muchos personajes Como por ejemplo El King Azul O sea La Elizabeth Te lo paso para Nidhogg Y demás Pero el King Azul Este que está Muy desfasado Ya A día de hoy No sé Lo pondría en A incluso Chicos Es bueno Para la historia Cumple funciones Pero a día de hoy Pues bueno Sin más ¿No? Entramos en la tier S Plus La cual ya entra Un cojón de personajes ¿No? Reinhard al mismo nivel Que Eren Lo dudo mucho yo ¿Eh? Amigo mío Lo dudo yo muchísimo Arturo al mismo nivel Que algunos personajes De aquí Que deberían de estar Más para abajo Bueno Aquí la verdad Es que en esta En el apartado este Entran más supports Que otra cosa ¿No? Matrona Que soportaba muy bien En las bestias del nido ¿Qué te digo yo? La de la colaboración De Slime No me acuerdo de su nombre La de Peloroshica Y mira que me he visto el anime Kyusak Para demonios Esta señora No me sale el nombre De la colaboración Del héroe del escuro Tío También es muy buena Para el equipo ese De raza desconocida Y para el propio Para Nofumi Cominarlo Yo que sé La Elizabeth Azul Aquí No sé La subiría un poco más Chicos O sea Aunque ahora esté la nueva Quiero decir Y es al mismo nivel Que Starossa No sé Yo bajaría cositas Y subiría cositas En SS Tenemos estos personajes De aquí La LR Nueva Bueno Sí y no No te la pondría Al mismo nivel Que Elaine Ni mucho menos Al mismo nivel Que la Merlin De Halloween O sea Muy pocho Muy muy pocho Luego El Gother de Halloween Es mucho mejor Es mucho mejor Que muchos personajes De aquí La nueva Freya Verde La subiría incluso Un poco más Meláscula La bajaría También lo bajaría Meliodas Modo Asalto Lo bajaría No sé Un poco rarete En SSS Ya tenemos Lo que vendría siendo Ludo Margaret DLR Tenemos a la nueva De la colaboración De Overlord Que también está muy bien Vale Esta tier Sí la veo aceptable Quizás bajaría Chandler un poquito más Al Meliodas 3000 años Lo bajaría A los demás Sí que es verdad Que son muy usados Si se usan En PvP Si se usan En Bestias del Lido Si se usan En PvE Se usan Varias veces Pero El único que descartaría Aquí como tal Sería Chandler Ya os digo El 3000 años Pero es que el 3000 años Cumple muy bien Su función Como he dicho En PvE Y Bestias del Lido Hay incluso Que también Hay veces que también En PvP Si no eres En un rango Muy alto Pero a Chandler Lo bajaría La verdad Y luego en SSS Plus Tenemos a la nueva Elizabeth Tenemos a Albedo Tenemos a Hel Tenemos a Meliodas Los Bain LR A Cedric Rey Demonio A Tyr Al Purgatorio Y a The One Ultimate Obviamente Aquí haría unos cambios Subiría a Scanner LR Arriba Bajaría el Scanner De One Ultimate A día de hoy Al Cedric Rey Demonio Creo que lo bajaría Porque O sea Os voy a ser sinceros Tyr Hola buenas No sé Al Meliodas Los Bain LR Lo bajaría Bueno La verdad es que No es una Tyr Lish Muy descabellada Está Ahí tiene cosas Muy acordes Al meta actual Del PvP Tiene cosas muy acordes Al PvE Pero hay cosas Que también digo Que no Que veo Y digo No tienen sentido Como lo del Chandler Como lo de personajes Aquí en la Tyr SS Como por ejemplo Que te digo yo Es La Elaine Que si que es buena Pero la Elaine Y la Merlin Como que sobran un poco La verdad A mi parecer O sea Hay cositas Que dices tu rarete Pero chicos Básicamente quería comentaros Como esta forma De estas Tyr Lish Que hay en este mes Actualizado Opinar un poquito De ella Y también Que opinaseis vosotros De ella En los comentarios Así que no me quiero Largar más Espero que os haya gustado Que os haya informado Y que os haya servido Este vídeo Para a lo mejor Esclarecer un poco más Vuestras cositas En cuanto a PvP Yo me fiaría más Por la que hice el otro día Pero supongo que es Os digo esto también Porque es que la hice yo Y obviamente Es mi opinión En cuanto a los mejores Personajes de PvP PvE Y demás cosillas Pero aquí ya cada uno Que haga lo que quiera No puede hacer caso A mi Tier Lish Puede hacer caso A esta Tier Lish O lo que sea La verdad Yo aquí veo Muchas incongruencias Básicamente cosas que Están un poco fuera de lugar Pero bueno O que están un poco desactualizadas O que están un poco De aquella manera O que incluso Bajaría muchísimos personajes Al rango inferior La verdad Pero bueno Aquí cada uno Obviamente Son opiniones Distintas Y demás cosillas Así que nada Decidme que os ha parecido Y nos vemos en un siguiente vídeo más De Seven Deadly Sin Gran Cross Like, suscríbete Actívate la campanita Para que YouTube te notifique De todo mi contenido Y nos vemos en un siguiente vídeo más De Seven Deadly Sin Gran Cross Un saludito chicos Adiós